Hola, ¿cómo están? Aquí les presento a mi bebé Ronnie Y estoy muy interesado en saber ¿Qué carajo es esto? Ronnie Ami, ella es Amiba Amiba, salúdame Saluda Amiba, salúdame Salúdame Salúdame, ándale Amiba Saluda, eso es mi Amiba Eh, ese se emocionó Se emocionó Esa mirada, esa mirada Y el siguiente aquí es Ultra ¿Cómo estás, Ultra? Ah, qué bonito mi Ultra Qué bonito Aquí está Pequeñita Eh, qué bonito mi pequeñita Qué pechocha Qué pechocha Y el consentido de mamá Baby Baby Ay, qué bonito Baby Ay, qué pecho chave Ay, cómo se estira Cómo se estira Cómo se estira Órale Ah, qué bonito Y aquí el buen Ronnie Ronnie Siéntate Ronnie 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 Siéntate Siéntate, bebé Ay, qué precioso Que se sentó A ver, siéntate Ay, qué precioso Vamos a saludar Eso Qué bonito No, no Ínt esper haste No 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 No